Mira, Pablito, así quedó la Renault que campericé el otro día, se le mandó a hacer los diseños por todos lados. Ahí tiene sus detalles de lo que quería el dueño. Se le puso una escala cuando va al neumático de repuesto y quedó bastante, bastante bonita. Ahí está con su luz externa y ya adentro ya está todo terminado para que vengan a retirarla. Ahí están todos sus muebles en lengua. Tiene una pequeña mesadita que lleva acá. Ya está con su sistema funcionando. Quedó, como te explicaba, de dos para tres personas. Ahí abajo está el refri tuyo y varios accesorios más que te he ido consiguiendo. Así que la persona está satisfecha con su nueva Motorhome. Como te explicaba, aquí arriba quedó el televisor. Para estas noches de invierno ponerte a ver películas y series cuando esté nevando. Su baño, ya también está terminado. Bañito con ducha. Y su poti, su extractor. Así que. Por aquí estamos. Un abrazo amigo. Que estés bien. voy a ederim. No. Es Leo. Eroba. Te dice las redes sociales y las redes sociales. Bitas. Eso.